Por lo menos siete cuadras son los que tienen que caminar todos los días vecinos de la colonia José María Morelos en Peto para abastecerse de agua debido a que no tienen el vital líquido desde hace más de cuatro meses. Cansados de reportarlo sin recibir respuesta alguna del departamento de agua potable ya comienzan a resignarse de que no les atenderán esa carencia aunque al mismo tiempo eso propicia molestia entre ellos porque consideran que no debería de haber la necesidad de que vayan todos los días a reportarlo porque es obligación de las autoridades ver cuáles son las necesidades de la ciudadanía. Los vecinos señalaron que ya están cansados de ir a reportar ese problema a las autoridades quienes se han comprometido a llevar pipas de agua pero no lo han hecho. La información y las imágenes son de Miguel Ángel Moogóngora. ¡Gracias!